¡Aplausos! ¡Aplausos! Siempre daré a conocer en los pueblos tus obras, me alabaré, oh Señor. Y invojaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. ¡Aplausos, amigas, amigas! Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. ¿Cuántos pueden decir amén? Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre. Siempre daré a conocer de los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre. Siempre daré a conocer de los pueblos tus obras. ¡Muy bien, fuerte! Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre. Siempre, siempre daré a conocer de los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, gloria a ti. Y invocaré tu santo nombre. Siempre daré a conocer de los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grande son, grande son, grande son tus maravillas Grande son, grande son, grande son tus maravillas Grande son, muy grande son, grande son tus maravillas Grande son, muy grande son tus maravillas Grande son, muy grande son tus maravillas Grande son, muy grande son tus maravillas Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. La palabra de Dios dice, en el Salmo 112, versos 2 y 3. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Oh, moradora, adhesión, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora, adhesión, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados, a mi amado usaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso lanzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora, adhesión, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora, adhesión, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados, a mi amado usaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso lanzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora, adhesión, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora, adhesión, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados, a mi amado usaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso lanzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora, adhesión, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora, adhesión, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados, a mi amado usaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso lanzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora, adhesión, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora, adhesión, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. 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 Los hombres, amigo. Tú eres grande Jehová. Mujeres. Grandes son sus maravillas. Grande es Jehová. Digno de alabar, digno de alabar Digno de alabar, digno de alabar Los hombres conmigo Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre 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 Amén Aleluya Oh, aplauda la grandeza del Señor Dice el Salmo capítulo 3, versículo 3 Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí Mi gloria y el que levanta mi cabeza No temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí Amén Cante conmigo Tú eres escudo Tú eres escudo alrededor de mí Tú eres escudo alrededor de mí Eres mi gloria El que levanta mi cabeza Levanta su cabeza No temeré a diez millares de pueblos que han sido contra mí No temeré a diez millares de pueblos que han sido contra mí No temeré a diez millares de gente que pusieran a diez millares de gente que no ha sido contra mí Tú eres escudo alrededor de mí Tú eres escudo alrededor de mí Eres mi gloria El que levanta mi cabeza No temeré a diez millares de pueblos que han sido contra mí No temeré a diez millares de pueblos que han sido contra mí No temeré a diez millares de pueblos que han sido contra mí Tú eres escudo alrededor de mí Tú eres escudo alrededor de mí Eres mi gloria El que levanta mi cabeza Mi Dios Tú eres escudo alrededor de mí Tú eres escudo alrededor de mí Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza No temeré a diez miliares de pueblos que han sido contra mí No temeré a diez miliares de pueblos que han sido contra mí No temeré a diez miliares No temeré a diez miliares de pueblos que han sido contra mí No temeré a diez miliares de pueblos que han sido contra mí Eres escudo alrededor de mí Eres escudo alrededor de mí Eres mi gloria El que levanta mi cabeza Tú eres escudo alrededor de mí Eres mi gloria El que levanta mi cabeza Amén Aleluya Aleluya Volte con su vecino y dígale así Esfuérzate y sé muy valiente Dígaselo a su vecino Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey Esfuerzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey Y ser reto en tus caminos para ser sencilla a tu rey Y ser reto en tus caminos para ser sencilla a tu rey Y ser reto en tus caminos para ser sencilla a tu rey Y ser reto en tus caminos para ser sencilla a tu rey No temas ni desmayes Dios está contigo Nadie te podrá hacer frente No sea parte de tu boca Su palabra búscala No te apoyes en tus propios pensamientos Y harás prosperar tu camino y todo saldrá bien Amén Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey Y ser reto en tus caminos para ser sencilla a tu rey Y ser reto en tus caminos para ser sencilla a tu rey Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey Y ser reto en tus caminos para ser sencilla a tu rey Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey Y ser reto en tus caminos para ser sencilla a tu rey Y ser reto en tus caminos para ser sencilla a tu rey Así es Aleluya Ven y juntos alabemos al Señor ¿Está listo para hacerlo? Te alabamos Jesús Sí Tú eres digno de toda nuestra alabanza Se vale moverse tranquilo Sí Aleluya Aleluya Cante conmigo Ven y juntos alabemos Vamos todos a cantar Con sonrisa Con sonrisa Cándalo Ven y juntos alabemos Vamos todos a cantar Ven y juntos alabemos Vamos todos alabemos Vamos todos a cantar Levantemos nuestras manos Levantemos nuestras manos ante él Adoremos a Jesús nuestro Rey Comencemos Rogacemos Pepe Cosmo Ven y juntos alabemos Repote Jerusalén Alabemos a Jesús nuestro Rey A la de vos Alabemos a Jesús nuestro Rey Alabemos, 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 alabemos Alabemos al Rey Díganselo a su hermano por ahí Ven y alabemos al Señor Ven y juntos alabemos Vamos todos alabar Ven y juntos alabemos Vamos todos a adorar Ven y juntos alabemos Vamos todos alabar Jesús Ven y juntos alabemos Vamos todos a gozar Levantemos nuestras manos Levantemos nuestras manos ante Él Alabemos a Jesús nuestro Rey Ven y juntos alabemos Ven y juntos alabemos Levantemos nuestras manos ante Él Adoremos a Jesús nuestro Rey Adoremos a Jesús nuestro Rey Alabemos a Jesús nuestro Rey ¡Nos vemos! Y Señor, de donde, y Señor, que el amado de Dios, pensándole, tú eres Dios. Precioso, 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 Precioso. Precioso, 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 Precioso. Precioso, Precioso, Precioso. Precioso, Precioso, Precioso. Precioso, Precioso. Precioso, Precioso. Precioso, Precioso, Precioso. 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 Precioso, Precioso, Precioso. Precioso, Precioso. Precioso, Precioso. Precioso, Precioso. Precioso, Precioso. Precioso, Precioso, Precioso. Precioso, Precioso. Ante, oh, me presentaré, me humillaré, Ante, oh, me presentaré, me humillaré, me humillaré, me humillaré, me humillaré, Tienes sed de Dios, de mi Dios, mi creador, me presentaré, me humillaré, Ante, oh, me presentaré, me humillaré, Ante, oh, me presentaré, me humillaré, De mi Dios, mi Creador El alma que me siente De mi Dios, mi Creador Vamos a levantar nuestras manos al Señor Dios, me presentaré Me humillaré Ante Dios, me presentaré Te humillaré Ante Ante su voz y diga Mi alma Tiene sed De mi Dios De mi Dios De tu presencia Libre a tu Espíritu Mi alma Tiene sed De mi Dios 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 Señor Deseo a ti Señor Deseo a ti Deseo a ti Señor Aleluya Aleluya Te necesito Señor Aleluya 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 Megu Tu rostro buscaré En tu presencia estaré He puesto ante ti levantaré mi corazón a ti Señor Miro tu corazón De tu amor es mi canción Un punto para ti De gratitud y adoración Tú eres santo, santo, santo Eres tu Señor Justo, justo, justo Eres tu Señor Tu palabra amaré Y en tu voz te escucharé Me rindo solo aquí Bendeciré, exaltaré Tu nombre Tú eres santo, santo, santo Eres tu Señor Digno, digno, digno de adoración Digno, digno, digno eres tu Señor Digno, eres digno, digno de adoración De adoración De adoración De adoración De adoración Tú eres santo, santo Tú eres santo, santo Santo, santo Te adoración Canta Canta esto conmigo Mi primer amor Mi primer amor Eres tu Jesús Mi alma anhela agradable Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Digno, eres tu Jesús Mi alma anhela agradable Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Y no amarte de tu palabra, sino de verdad. Dice una vez más. Mi primer amor, eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradar. Mi primer amor, eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Y no amarte de palabra, sino de verdad. Así es, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Oh, no queremos amarte solo de palabra, sino de verdad, Señor. Vamos a terminar este tiempo. Dicígale, Señor, que dulces estar en tu presencia. Si deseas, él lo levanta en sus manos y dígale, Señor, que dulces estar en tu presencia. Que dulces estar en tu presencia. Contemplando, contemplando la hermosura de tu majestad. Y reconociendo que tú eres, Señor, todopoderoso y engañoso. Y reconociendo que tú eres, Señor, todopoderoso y engañoso. Y reconociendo que tú eres, Señor, que dulces estar en tu presencia. Diga conmigo. Santo, Santo. Mi corazón se une a la melodía de mi cant. Cantando santo, tú eres santo Y como solo Jesús se une a la melodía médica Qué dulce es estar en tu presencia Contemplando la hermosura de tu majestad Y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el grande sol Qué dulce es estar en tu presencia Contemplando la hermosura de tu majestad Y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el grande sol Santo Santo El Señor es santo Mi corazón se une a la melodía médica Tú eres santo Tú eres santo 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 Mi corazón Mi corazón se une a la melodía médica Tú eres santo 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 Mi corazón se une a la melodía médica Tú eres santo Mi corazón se une a la melodía médica Tú eres santo Mi corazón se une a la melodía médica La palabra de Dios dice La palabra de Dios dice en el Salmo 112 Versos 2 y 3 Grandes son las obras de Jehová Buscadas por todos los que las quieren Gloria y hermosura es su obra Y su justicia permanece para siempre Oh moradora Leción alaba a Jehová Grandes son sus maravillas Oh moradora Leción alaba a Jehová Grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados A mi amado usaré Grande es su hermosura Y al estar en su presencia Con gargos o al ser Gozoso la daré A la Señora la daré ín Oh moradora O moradora Leción alaba a Jehová Grandes son sus maravillas Grandes son sus maravillas Oh moradora Leción alaba a Jehová Grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados A mi amado buscaré Grande es su hermosura Grande es su hermosura Y al estar en su presencia Gozoso danzaré A la señora Alabaré Honoradora Honoradora Adesión alaba Jehová Grandes son sus maravillas Honoradora Adesión alaba Jehová Grandes son sus maravillas Sobre los muertes Y colados al llamado Buscaré Grande es su hermosidad Y al estar en su presencia Gozoso danzaré A la señora Alabaré Honoradora Honoradora Adesión alaba Jehová Grandes son sus maravillas Honoradora Adesión alaba Jehová Grandes son sus maravillas Sobre los muertes Y colados al llamado Buscaré Grande es su hermosidad Y al estar en su presencia Gozoso danzaré Al señor Alabaré Honoradora Adesión alaba Jehová Grandes son sus maravillas Honoradora Adesión alaba Jehová Grandes son sus maravillas Grandes son Grandes son sus maravillas Grandes son sus maravillas Grandes es Jehová Digno Digno de alabar Él es grande Grandes es Jehová Digno Digno de alabar Él es digno Digno de alabar Nuestro Dios es digno Digno de alabar Tú eres grande Jehová Grande es Jehová Grande es un hombre Los hombres Amigo Tú eres grande Jehová Mujeres Grande es un hombre Grande es Jehová Digno de alabar Grandes Jehová Digno de alabar Digno de alabar Digno de alabar Los hombres Conmigo Tú eres grande Jehová Grande es un hombre 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 Amén Aleluya